Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Don Roberto, qué alegría, qué alegría más grande. Oye, que no te importe desde el exilio, porque César Vidal tiene el programa... Gran César Vidal. ...desde el exilio. Efectivamente, la voz de César Vidal desde el exilio. Querido amigo, querida, una persona muy, muy querida por mí. Y ya defiende, y ya es, aquí este personaje, ya es presidente de la Generalitat, que ahora están diciendo que bueno, que lo mismo, pues sí, están abiertos a pactar con Junts. Defiende la nación catalana de una España plurinacional en la toma de posesión de su gobierno. Por cierto, recordemos que ha quitado la bandera de España. Habla de la plurinacional. El cretino de Zapatero fue el que habló de la nación de naciones, si no recuerdo mal, maestro. Bueno, efectivamente, no, lo que dijo este criminal, este asesor de narcoterroristas de Zapatero, que espero que algún día se haga justicia con él, fue que España, este analfabeto, que España era una realidad discutida y discutible. O sea, verdaderamente, la nación más antigua de Europa era una realidad discutida y discutible, que dijo este criminal asesor de narcoterroristas y de asesinos. Pero bien, vamos a ver, para que el señor Illa, que es un analfabeto, no nos olvidemos, señoras y señores, que no se dice que este señor, por llamarle de alguna manera, bueno, este payaso, fue el ministro de Sanidad, el segundo ministro de Sanidad, después del ministro de Perú, que peor gestionó la pandemia. Lo hemos contado, eh. Pues para que este… Lo hemos contado, señor Centeno. Mira, me decía, me decía Fernando Abril Maratorel, el vicepresidente, fui muy amigo de él, que estas cosas hay que contarlas en política, para que tengan efecto sobre la gente, hay que repetirlas una y otra vez. Ah, sí, sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo en la acción de la repetición. Era para que usted se quedara tranquilo, que en este, su programa, aunque los demás no se acuerdan, nosotros sí. No, 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 tengo muy buena memoria todavía. Gracias, amigos. Entonces, primero, primero esto. Segundo, bueno, esto va dirigido, ha ido un par de cosas que les quiero decir. A este analfabeto, a este payaso, a los criminales traidores, a los cuales les vamos a pagar 8.000 millones de euros al año de nuestro dinero, a una panda de golfos que no tiene media bofetada, porque una sola compañía de la Guardia Civil acabaría con todos, como ocurrió en marzo, perdón, en octubre del año 34, y a todos aquellos analfabetos que todavía no lo saben. Vamos a ver, Cataluña jamás de los jamases en su historia ha sido una nación. Empezó siendo un condado del Reino Franco para la defensa de las fronteras, que se hizo en la época de Carlomagno, y se hicieron una serie de condados, del cual más importante fue de Barcelona, pero que dependían del Reino Franco. Luego, a través de un matrimonio, pasó a depender del Reino de Aragón, pedazo de analfabetos. Y luego, naturalmente, cuando Castilla y Aragón se unieron, en la época de los Reyes Católicos, los reyes más grandes que ha tenido Europa con una gran diferencia, entonces pasó a formar parte de España. Entonces, que estos mindundis digan que Cataluña es una nación, es que demuestra una ignorancia supina y total. Pero, vamos, lo que son. Pero es que, además, les digo otra cosa. Imaginemos por un momento, querida María José, imaginemos por un momento que Cataluña fuera una nación, que no lo ha sido jamás ni lo va a ser. Pero, bien, que fuera una nación. Si fuera una nación, no podría jamás tener un superávit con el resto de naciones, en este caso, con el resto de regiones de España, de 19.300 millones de euros. Un superávit comercial brutal, salvaje. Eso no se da entre naciones. Porque cuando una nación tiene un superávit con las demás de este calibre, lo que se hace es, bueno, pues mira, comprarme más cosas. Por ejemplo, por ejemplo, Aragón. Aragón es la región que más compra a Cataluña del mundo mundial. Es decir, el país que más compra es Alemania, productos catalanes. Es Alemania. Bien, Aragón compra, a Aragón le vende más del doble que Alemania. Pero cojan ustedes, por ejemplo, Cantabria. Cantabria es una pequeña región española, muy bella, que tiene 500.000 habitantes. Bien, pues los cántabros le compran a los catalanes el doble de lo que le compra Estados Unidos. Qué bárbaro. Que tiene 300 millones de habitantes. Y así exactamente lo mismo con Madrid, con Andalucía, con todos. Don Roberto, le ruego que vaya terminando, pero vamos porque tenemos muchas noticias. Señoras y señores, pues si es una nación, como dicen, lo que tenemos que hacer, señoras y señores, cuando dicen ustedes, ¿y qué podemos hacer? Pues esto se lo voy a repetir una y otra vez. Y lo he hablado ya con quien debo y está totalmente de acuerdo. Dejen de comprar ustedes productos fabricados en Cataluña, porque los IVAs, además, se los llevan ellos. Los IVAs se ingresan en la agencia tributaria catalana y no los devuelven. Es decir, que todos los productos fabricados en Cataluña, vendidos en Madrid, por ejemplo, o en Andalucía, o en cualquier otro sitio, los IVAs que se pagan, que hasta ahora se ingresan en el Tesoro, se van a ingresar, como ocurre con los IVAs de los productos fabricados en el País Vasco, se ingresan en, en el caso del País Vasco, se ingresan en las correspondientes organizaciones que tienen para ello, y aquí se ingresarían en la agencia tributaria. Nos quedamos con el mensaje de Roberto Centeno. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias por participar en el programa Iniciar esta semana con nosotros. Gracias.